El aplauso y la ovación para los hermanos León de Nueva York Que la manera de una que crecer no va conmigo Ya no queremos ir, cada uno tiene su dolor Sus penas y su tristeza Cada uno tiene su novedad No se ofenda, no se ría Quiero estar solo para pelear con mi dolor ¿Cómo dice? Niño, dale la gracia Gane o pierna o igualmente Gane o pierna yo, así es mi amor Yo te daré las gracias si me dejaras con mi agonía morir Te digo yo que el que te quiero, quiero descansear tu día Yo te daré las gracias si me dejaras con mi agonía morir Quiero que todo el mundo haga claro, para que los leblos sientan su día Yo te daré las gracias si me dejaras con mi agonía morir Te doy mil gracias, la lección me vino al pueblo muchacha Yo te daré las gracias si me dejaras con mi agonía morir Tengo una pena en el alma, tengo una pena que es mi agonía Tengo una pena en el alma, tengo una pena que es mi agonía Te daré las gracias si me dejaras con mi agonía morir Harina y coco, harina con coco Bueno bailando el mundo yo la siento así ¡Suscríbete al canal! 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 Yo te daré las gracias si me dejaras con mi agonía morir Le digo a todo el mundo presente, quiero seguir con mi agonía Yo te daré las gracias si me dejaras con mi agonía, agonía Quiero irme para mi rincón a pasar la noche y el día Yo te daré las gracias si me dejaras con mi agonía, agonía Le digo a tu sabuela que me siento muy contento contigo, pero pasó mi agonía Yo te daré las gracias si me dejaras con mi agonía, agonía No queremos ofender a nadie, pero nos tenemos que ir Yo te daré las gracias si me dejaras con mi agonía, agonía Déjame solito pa' que pueda descansar y en el pedrega lo veo el sábado, papá Yo te daré las gracias si me dejaras con mi agonía No queremos ofender a nadie